Chicos, en este video les voy a mostrar cómo juego Five Nights at Freddy's Y si no lo conocen, bueno, creo que sí lo conocen porque es Five Nights at Freddy's Es el de el osito Freddy, vean aquí arriba, tenemos a Freddy, a Chica, a Bonnie Tú lo personalizas, tú puedes escoger qué monstruos quieres que aparezcan en el juego o cuáles no Y también la dificultad de los monstruos No sé qué voy a hacer aquí, la verdad, vamos a poner nada más estos dos, los principales No, este no, este me da mucho miedo Dos tipos de cada uno, dos Freddy's, dos Bonnie's y dos chicas Y Foxy, y un Foxy, ¿ok? Y les voy a explicar cómo se hace Tengo que avisarles, no da miedo el juego, son solo muñecos Pero espantan, o sea, bueno, ¿cómo les digo? Aparecen en la pantalla así ¡Bum! Pero no se preocupen, chicos, que yo les voy a... Les voy a poner esta foto, justamente esta foto, antes de que vaya a aparecer algo O un grito o algo así Y le voy a bajar el volumen para que no les espante No se preocupen, no están feos, no se ven de miedo No, son solo juguetitos, pero... Pero sí me llega a espantar a mí A ver, miren, vamos a apagar el ventilador Y tenemos que checar aquí, miren, este Freddy está jugando también Five Nights at Freddy's ¿Ok? Así que vamos a quitarlo A ver, miren, si se dan cuenta, aquí está Bonnie, chicos Aquí está Bonnie Y si está Bonnie aquí, significa que si vamos a esta cámara, a la cámara número 5 Ahí va a estar, este... Ahí va a estar también Bonnie Miren, ahí está Foxy ahorita Entonces podemos ir a la cámara 5 y verlo Si vemos a Foxy, Foxy se va calmando y no va a aparecer ¿Ok? Pero aquí está... ¡Ay! Me espanté ¡Me espanté! Y eso no da miedo Ok Lo que significa este monito es que va a aparecer un nuevo juguete Un nuevo muñeco que yo no he... Que yo no he... Que yo no puse Pero va a aparecer y no sabemos cuál es Eso es lo malo, chicos Eso es lo malo, que no sabemos Qué... Qué amigo es Qué animatronic es A ver, mira, aquí está Foxy, lo tenemos que ver Y ya está Bonnie Bonnie y Foxy aparecen en el mismo lugar Pero cómo sabemos si Bonnie está... Ahí... ¡Otra! ¡Me van a poner otra! ¡Otra! ¡Otra! ¿Por qué van a poner a otro? No puedo creerlo Ya viene otro muñeco Ok, chicos Tenemos que llegar a la hora 6 A la hora 6 Y son las 2 de la mañana apenas Pueden verlo aquí arriba a la derecha Son las 2 de la mañana Ok, vamos a apagar el ventilador Porque si se dan cuenta La batería Se nos acaba Y tenemos que cuidar la batería, chicos Y Freddy se está acercando Ok, Bonnie está aquí Digo, perdón Foxy Aquí mismo aparece Bonnie Pero tenemos que nada más ver a Foxy Porque si vemos a Bonnie Puede que nos aparezca más rápido Ok Ok, tengo miedo, chicos Tengo miedo Ok, tenemos que irnos cuidando Ok, está Foxy Puedo verlo para que se oculte Mientras más vemos a Foxy Más se esconde Y no puede entrar a nuestro cuarto Ok Ok, a ver ¡Ay! ¡No! Freddy se está acercando ¿Ven? Miren, chicos Aquí Aquí está Freddy Se está acercando ¿Y saben por qué se acerca Freddy? Porque La habitación se pone calurosa Entonces Si la habitación se pone calurosa Freddy se va acercando más tiempo Pero es que Estoy apagando el ventilador Porque Porque si no se nos va la luz Rápido Y si se nos va la luz ¡No vamos a poder hacer nada! Entonces estoy Ok A ver, sigue ¡Eh! ¿Ese qué hace? ¿Ese qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vete! ¡Vete! ¡Fuchi! 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 Chicos ¿Qué pasa? Chicos No, ya fue Chicos No sé qué No sé qué hace ese, chicos No sé qué hace ese No sé cómo ¿Y cómo se va? Chicos No sé cómo se va Chicos No sé qué está pasando ¡Ya! Que sean las seis Por favor Que sean las seis Que sean las seis Que sean las seis de la mañana Que sean las seis de la mañana Que sean las seis de la mañana Por favor Por favor Vete No te quiero aquí Luego hablamos si quieres ¡Ay! Chicos A ver, chicos Ya acabo de Meter estos cuatro Nuevos animatronics Así que Vamos a intentar Hacerlo otra vez Y como ya vieron Así es como yo les aviso Que viene un Un jump scare Es cuando Viene un monito Y te asusta Para que no se asusten ustedes ¿Ok, chicos? Ok A ver, vamos a seguir Tenemos que ponerle la cajita Tenemos que Seguir dándole cuerda A la cajita Porque si no Si no activamos la cajita Viene otro amigo Como que no queremos eso ¿Verdad? A ver Ok, está Foxy aquí Tenemos que verlo Tenemos que ver a Foxy Para que se vaya Ok, ok, ok Resetear ventilación Ok Ya se está poniendo calurosa La 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 habitación aquí Así que cuando llegue a 60 Apagamos el ventilador Para ir ahorrando Este Batería Porque si no Ya saben ¡Ay, qué miedo! Ok, Foxy está ahí Así que podemos verlo Foxy, ahí quédate, por favor Ahí quédate, por favor Ok Y está Bonnie Vean, aquí está Bonnie Así que Bonnie está Ok, ok Yo quiero 60 Ok, muchísimas gracias Como que nos dan un regalito A veces nos puede dar un regalito Ese Foxy O a veces Es broma Y nada más nos espanta Así que Así que tranquilito Ok Está Bonnie ahí Está Bonnie ahí Chicos, tengo nervios Chicos, tengo nervios Bonnie sigue ahí Bonnie Ok, 60 Bonnie sigue ahí Hay que cambiar la música Porque Si no cambiamos la música Chicos Chica es la que se enoja Y viene Y cambiamos la música Aquí, mira Aquí Ok Foxy está ahí Podemos checarlo Ok Uy, no Ya se está poniendo calurosa La habitación Porque vean ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Qué? Uno de power ¡Uy! Chicos Cambiamos la música Y le damos cuerda A la caja musical Porque si no, chicos Otra vez Cambiamos la música Chicos Es que eso está muy difícil Eso está muy difícil Foxy está ahí Ok, lo vemos Chicos Es que En verdad No puedo creerlo Foxy Perdón Este Se está acercando ¿Eh? Freddy Vean Freddy se está acercando Porque se va poniendo Se va poniendo calurosa La habitación Oh chicos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Chicos Si podemos Si podemos Chicos Si podemos No se preocupen Tenemos que poder pasar Una Por lo menos Una Una noche Hasta las 6 am Chicos Oh Si 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 Quiero 60 Ok Ok Son las 4 de la mañana Aquí dice arriba a la derecha Chicos Ahí dice arriba a la derecha Que hora es Ok Ok Bonnie está aquí Vean Aquí está Bonnie Necesito A Foxy Ok Ok Foxy está ahí Podemos verlo Foxy Ahí quédate Foxy Vamos a prender otra vez El ventilador A ver chicos Le acabo de subir La potencia A los animatronics Ok Ya le subimos La potencia A los animatronics Así que Están un poquito Más difíciles Pero no se preocupen Miren Aquí está No se preocupen Porque vamos a poder Lograrlo Ok Mira ahí está Foxy Así que podemos Venir a verlo Si no saben Qué es esto Freddy está jugando Five Nights at Freddy's Pero Tenemos que checar Sus cámaras Y cerrarle Y cerrarle la puerta Porque si no le cerramos La puerta Este Se va a enojar Y va a perder Él No El niño De los golobos Elu Amigo Ok Ok A ver Mira ahí está Le tenemos que cerrar Su puerta Ok Foxy está ahí Tenemos que Tenemos que verlo Hay un Sí, 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 sí Yo quiero 60 Ok Perfecto Perfecto Vamos bien chicos Vamos Mira ya se cambió Ahí está Tenemos que cerrarle la puerta Porque aquí está el humanito El humanito El muñequito este El muñequito ese Ok, ok Le cerramos la puerta Vamos bien chicos Vamos bien Otra vez ya se cambió Qué rápido Ok Eso es lo malo de esto chicos Que a cada rato Tenemos que andar Checando todas las cámaras Y Freddy Freddy ya se está acercando Cada vez más Miren Freddy se está acercando Cada vez más Porque la habitación Se vuelve calurosa Porque apagamos el ventilador Para poder Reservar Para poder Para poder guardar La batería Ok Ok, ok, ok Mira ya se cambió este Este loco Ya se cambió este loco Ok, ok, ok Agarramos el pajarraco Necesito uno de poder Ok, muchísimas gracias Siempre que aparece Foxy Porque ese es Foxy ¿Dónde está? Uff Vieron Apareció en los dos lados Ese loco Siempre que Foxy Aparece Cuando viene El pajarito Este Me da miedo Picarlo Porque No siempre Nos va a regalar Cosas chicos No siempre Nos va a regalar Cosas Entonces Me da miedo Que Esa vez sea Cuando no nos Regala nada Y Freddy Viene Aquí Chicos No puede ser No puede ser Chicos No puede ser No puede ser Chicos Ya por favor Ok Uno de poder Por favor Gracias Ahora chicos Imagínense Tener Todos los muñecos Al nivel 20 Al último nivel Eso estaría De locos En verdad estaría Muy muy de locos Pero a ver Vamos a iniciar Vamos a iniciar Vamos a hacer Esta la última noche Y ni siquiera Hemos podido Pasar una noche Pueden creer Eso chicos Ni siquiera Hemos podido Pasar Ni siquiera Una simple noche Antes de que Nos agarren Los animatronics No puede ser Posible Pero yo digo Que esta es la buena Chicos Ok Ahí está Foxy Quédate ahí Por favor Quédate ahí Foxy Por favor Ok Está Bonnie Así que no vamos A revisar La cámara 5 Porque Bonnie Está ahí Está Foxy Así que ya podemos Ir a ver Ok Freddy no se ha asomado Ok Sigue Foxy A veces No hablo Porque No Chicos Ya saben Que significa eso Ya saben Que significa eso Que va Entró otro Animatronic Pero no sé Cuál es Pero no sé Cuál es Chicos No sé Qué animatronic Es Eso es Lo feo De aquí Chicos Que no sabemos Quién es el Animatronic Que acaban De meter Uy no No Tengo miedo Tengo miedo Chicos Tengo miedo La verdad No pasa No pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hay que poner La caja musical Al tope Porque Porque si no Va a venir Ok 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 Ya se cambió de lugar Este locochón Porque si La caja musical Se acaba Va a venir Un este Es ¿Quién es? Es chica Chica es la que viene Si se acaba La caja musical Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Ahí está Foxy Ah ya se cambió Este loco ¿Qué hago Con este loco? Ay Chicos 3 AM Si se puede Chicos Si se puede 3 AM Son las 3 AM A ver Foxy Lo vigilamos Lo vigilamos Chicos No puede ser Está muy difícil Esto Está muy 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 difícil Pero si les sigue gustando Me pueden decir En los comentarios Si quieren que lo sigamos jugando O si quieren que juegue Algún otro juego Y chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau chau